¿Saben por qué las detuve? No, ni idea oficial, pero qué bonita gorra. Vienen ustedes bebiendo y manejando. Sí, yo vengo manejando. ¿Y yo bebiendo mi sierra mis? Efectivamente, bebiendo y manejando. Sí, pero eso no tiene nada que ver oficial. Voy a tener que confiscar esto. Oiga, nada más es una sierra mis. Ey, 1314, 1314, solicito refuerzos para controlar unas revoltosas por desacato de autoridad y exceso de maquillaje. ¿Yo? Las dos.